Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Recordando lo que tú viste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento Porque mi alma, porque el alma no te olvida No es que hay que pasar, son ahora, luz y visita Tú eres otro y yo sigo siendo tuyo Que es tan triste, pero tan muy libre Y llevar en el alma tanto orgullo Dime, ¿qué me diste pronto, linda? Si no creo que me tienes en el bar Porque todo cambio es tu vida Y todo mi cariño no ha cambiado No te pido, no te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido, no te pido Yo quiero que me escuches, mi ranchera No te pido, no te pido, no te pido Dime, te veniste, frío, linda ¿Qué te detienes en llevar? Porque todo va a vivir esta vida Solo tú, mi cariño no ha cambiado